...prácticamente no son transparentes. Una pena que las instituciones encargadas de llevar adelante y contar los resultados hayan derivado en esta situación, con tal de beneficiar al movimiento del socialismo y para que no haya una segunda vuelta. Un segundo punto. Pido, como presidente del movimiento del sin sistema, que se respete los resultados de las elecciones, pero de manera transparente. Es solicito, en presencia de los partidos, de los delegados partidos, que hagan nuevo conteo, con actas, en presencia de todos los delegados del partido. Solo así podemos creer la verdadera y real votaje de la población. Mientras nosotros, con movimiento del sin sistema, desconocemos estos resultados de las elecciones. Por lo tanto, yo también convoco a nivel nacional a mis militantes del movimiento del sin sistema a la movilización para defender el voto sagrado de la población. El pueblo debe respetarse y jamás hacer fraude. Es la única manera de restaurar la democracia en Bolivia. Muchas gracias.